En el salón de la limpieza ¿Qué vamos a hacer con todo este caos? Ya sé, llamemos al Capitán Familia No hay problema amigos, déjenmelo a mí ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Cómo te llamas cariño? Auxilio ¿Qué es lo que necesitas? Auxilio para arreglar el caos que hay en los baños de mi empresa Amigo, me cuentan que usted gasta, gasta y gasta Si usted gasta en exceso, usted y otros se pueden ver afectados por esto Adicionalmente, corre el riesgo de no volverlos a tener Por favor, tome solo lo necesario Así el baño será un lugar más agradable para usted y para los demás Cuide su calidad de vida Familia lo apoya Amigo, este baño apesta Me cuentan que usted deja el baño sin vaciar Entrar a un baño sucio es... ¡Incómodo! Recuerde vaciar el sanitario o el orinal Cada vez que lo utilice Y apunte con certeza Las personas disfrutan de un baño que no tenga mal olor ¿Usted lo disfruta? Así el baño será un lugar más agradable para usted y para los demás Cuide su calidad de vida Familia lo apoya ¡Oh! Germenegildo ¿Usted es el que no se lava las manos después de salir del baño? La única forma de vencer la contaminación es lavando y secando sus manos de manera adecuada cada vez que entra al baño Para lavarse las manos, usted debe Mojarlas Depositar jabón suficiente Frotar las palmas de las manos El dorso, los dedos y las puntas de los dedos en forma circular Enjuagarlas y secarlas con una toalla de un solo uso Mantenga sus manos limpias y así evitará que los gérmenes y las bacterias permanezcan en usted Así el baño será un lugar más agradable para usted y para los demás Cuide su calidad de vida Familia lo apoya ¡Oh! Esto no puede ser posible ¿Todavía existen personas que maltratan los elementos del baño? ¿No se dan cuenta que son para su propio bienestar? ¡A luchar por la limpieza! ¡Alto ahí, Armando! Si todos actuamos de esta forma, hacemos que la criatura destructora que habita en los baños desaparezca Haciendo del baño un lugar seguro y limpio No se descargue contra el baño Porque agredirlo si es para su bienestar Amigos, si ustedes encuentran que el baño tiene elementos dañados o no hay insumos Por favor, no se quede callado Avísele a Auxilio O a la persona encargada para que esta situación pueda ser solucionada Cuide su calidad de vida ¡Familia lo apoya! ¿Cómo te llamas? Elba Elbasurita Amiga ¿Está usted cometiendo un grave error? La única manera de no fallar es acercarse y echar los papeles sucios en su lugar Así el baño estará limpio y libre de bacterias Cuide su calidad de vida ¡Familia lo apoya! ¡Oh, caracoles! ¡Qué montón de agua! No me digan que Marina, la que malgasta el agua, dejó las llaves goteando al lavarse las manos ¡A luchar por la limpieza! La única manera como podemos evitar esta situación es usando los elementos de la manera correcta Usando una toalla a la vez y dejándola en la papelera Recuerde siempre cerrar las llaves después de lavarse las manos con jabón Y vaciar el baño cada vez que lo use Así tendremos un baño limpio y podremos usarlo con gusto Cuide su calidad de vida ¡Familia lo apoya! Es muy fácil tener los baños limpios, ordenados y en buen estado Y así tendrá las puertas abiertas en el salón de la limpieza A usted le sirve tener producto disponible y un baño limpio Con su comportamiento, su empresa podrá mantener todos los beneficios que le dan bienestar Por esto, el bienestar depende de usted Con la colaboración de todos, haremos de los baños un lugar mejor Una campaña de productos familia Recuerde esto, cuide su calidad de vida ¡Familia lo apoya! ¡A luchar por la limpieza! ¡Familia lo apoya! ¡Familia lo apoya! ¡Familia lo apoya!